hola 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 te doy la bienvenida a la tienda de ropa casual como estas? como estas? como estas? como estas? como estas? todo bien? me alegro, me alegro, jovisita ehhh que andaba buscando tu, el dia de hoy ropa para los inmersi altres Ok, perfecto ¿Qué tallazos? Ok Bueno, tengo por ofrecerte varios modelos Sé que me entraron que son de la nueva colección Nuevo, nuevo, nuevo y sé que te va a gustar Igualmente decime colores que usas siempre o tus colores favoritos Decime Ok Ok, perfecto Bueno, lo voy mostrando entonces si querés Sí, 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 sí Bueno, 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 bueno Bueno, voy a fijarme Me dijiste negro, ¿no? El clásico El imbatible, eso es Acá lo tengo, mirá Mirá, mirá, mirá Tengo este modelo por ofrecerte Mirá cómo está Mirá lo que es Me parece fantástico Me parece una cosa increíble Vos fíjate Bueno, obviamente es tipo cangurito, ¿no? Como les decimos acá, cangurito Pero, 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 pero Me gustan mucho las letritas que tiene acá A ver Estas letritas Que dice Shivers ¿No te parece cool? Cool, cool Esto igualmente cuando tenés que lavarlo Lavarlo del lado del res Por el tema de las letritas Que te digo Sabes qué Es una muy linda tela Por el hecho de que no se te llena Es piloncita Viste que hay algunos usos Que Lastimosamente El material con el que están hechos Obviamente Como que Como que hace que se le peguen Pedotitas De De algodón De tela ¿No? O las cosas mismas Que hay como en el ambiente Se pegan al uso Es insólito Ya no deberían hacer prendas Que tengan este problema La verdad Pero bueno Acá justamente Te ofrezco uno Que no te va a pasar absolutamente Nada de eso Mira Mira lo que es Es fantástico Es fantástico Tenés Los Las letritas Que me olvidé ahora ¿Cómo se llaman? Con la puntita De metal Para que No se te deshileche Muy lindo Y por acá tenés Una Carita Como de Muerta Muerta Me encanta Este es un busito Como muy fresquito ¿Sí? Lo puedes usar A la hora que se viene El otoito Te va a venir Excelente Decime ¿Querés que te asesore Como Con qué Con qué Lo Con qué Lo puedes combinar Bueno Te puedo mostrar Te puedo mostrar Con qué Lo combinaría yo ¿Sí? ¿Querés? Vamos Vamos A por ello Mira Quiero que veas Esto Quiero que lo veas Bien Mira Te voy a dar una opción ¿Sí? En este caso Estoy usando El buso Que como verás Vas a ver ahora Es un poquito Oversight ¿Sí? Te pido que Bajes la vista Que bajes un poquito De la vista Hasta ahí nomás Acá 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 ¿Ves? Por lo que Puedes ver esta partecita Es que El buso Es un poquito Oversight Y de la parte de abajo Tengo Una calza Que es Con colores parecidos ¿Ves? De tonos parecidos Negro Negro Rosita Rosita Y blanco Y blanco Para Terminar como Un look Puedes elegir Si tenés Zapatillas Que tenga Si tenés Colores parecidos También O todas negras Eso Quedaría A tu criterio Pero me parece Muy lindo ¿Ves? Ah Sí Y decime Que te pareció Este 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 Que es Ver más opciones Perfecto Perfecto Porque supuse Que no te gustó Tanto Porque creo que Tu andas Como un poquito Más Al cuerpo ¿Verdad? Ok Bueno Uy Tengo este Ah Este es muy Cute Mira lo que es Mi reloj es Me parece Excelente Mira Acá bueno Dice Galaxy Y tienes Dos Combinaciones De colores En este caso Es Sin bolsillo Y sin capuchita Un buzo Normalito Si De No está Y no está Marcando Puños Así Cosas que te Ajusten Al mismo Tiempo Que tienes Esta especie De elástico Es El usar Más ajustado Hacia la parte Del final Para que no Justamente No hagas Efecto Oversight Si Un buzo Más Al cuerpo Y este Te puedo mostrar Opciones ¿Quieres Opciones? Ok Vamos 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 En este caso ¿Sabes lo que Use? Esta es una Biker Normal Porque Este buzo Al no tener Bolsillos Ni capucha Da como Un aspecto Más Relajado Más como De otoño O cuando Hay una brisa En verano Así que Me pareció Una idea Combinando El blanquito Y el blanquito Y un negro Como hacer Un look Más relajado Y yo creo Que así Vas a poder Ir En comodidad A la facultad Me parece Genial No No sé Que pensarás Tú Incluso No Si lo pongo Así que Vería como Muy feo Pero así Creo que Estás Lindo No sé ¿Y qué te pareció Entonces? Entonces ¿Quieres explorar Otras opciones? Perfecto Te entiendo Te entiendo Te doy la derecha Estás en Todo tu Tu derecho En ese caso Tengo algo Que me llevo Que es exclusivo Estás a morir En serio Te va a encantar Más porque Es uno de los colores Que me dijiste Que te gustaba Es este Que De nuestra marca Te vas A morir Esto es Uno de los últimos Que nos llevo Me parece Que te va a gustar Mira 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 Es Muy lindo Y la tira Te juro Te juro Te juro Te juro Que es muy suavecita Y mira Las letras Que tienen Y por detrás Así Visita Es como Súper relajado Para la facultad Pero Súper relajado Para ir a la facultad Y tenés Y tenés que tener Mucho cuidado Este No es un Blanco Es un Un color Como nieve Nieve O cremita Tirando Blanco Pero no Blanco Pero es un color Muy clarito Sí Por supuesto Acá está La rosita Como estampada Ay me parece Muy linda Y toca la tela Toca la tela Mira Es buenísima Es buenísima Sí 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 Me encanta Y es tan suavecita Bueno Esta Tiene capucha ¿Ves? Como las dos opciones Que te mostré Una tenía Bolsillo Y capucha Y la otra No tenía ninguna De las dos Y esta Tiene capuchita Pero no bolsillo Sí Es como El nivel Intermedio Esto básicamente Lo puedes combinar Con todo Con jean Con ¿Con qué más? Yo lo usaría Con bullera También Cuando salgo De la plaza Lo usaría Pero como Vos tenés que ir A la facultad Sugiero Que con algo gris Va a quedar muy lindo Porque negro Quedaría bien Pero El gris Haría que se note Muchísimo más Los detalles Sí Que ahora es ver Que ahora es ver Vamos a ver Este También es un estilo Como Oversight Ay me encanta Me encantan los usos Que son como Grandesitos Y bueno En esta ocasión La conviene con acá Biker Estás un poquitito Un poquitito Más Abrigada Y tiene bolsillitos Soy muy feliz Y nada Es Más Oversight Como para ir Más Relax 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 A la facultad Yo iría Re así Te he echado A rendir Y a desaprobar Un parcial Pero Más cómodo Y fachero Desaprobas Pero Más fachero Ese es mi punto No sé Qué te parece No sé Qué te parece Esos son los diseñitos Que tiene Muy cute Muy bien Entonces ¿Cuál de los tres Te pareció Más cool? Acá las tengo Las tres Así que Tú dirás Tú dirás Sí Por supuesto Que voy a probártelo Obvio Obvio Pero obvio ¿Cuál? 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 Lo sabía Pero Lo sabía Lo sabía Lo sabía El blanquito Será entonces Esperamos un segundito A ver Uy Uy Ahí está Perfecto El blanquito Lucera Entonces Bueno Sí Es tu talle Es tu talle A ver Bueno Te voy a ayudar A ponértelo ¿Ok? Sí 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 Solamente Arremangaste La ramera Para abajo Sí Sí Como cuando Eramos Chicos ¿Viste? Bueno Te lo voy a poner Ahí vamos Ahí vamos Y está Y está como Las manguitas Ahí está Sí Ahí está Arremangate las mangas Perfecto Perfecto Como Voy a ver Déjame que Como vienen Los hombros Bueno Para saber Si es tu talle Levanta La La mano De esta forma A ver Si llega bien Viste Como esto Si llega bien Es porque Es tu talle Como es un Modelo Oversight Obviamente Te mangas Te va a quedar Un poquito grande Y lo mismo De largo Pero Es normal Lo importante Es que te tiene Que llegar acá ¿Sí? A darle El otro lado Perfecto Da una vueltita Es excelente Te queda Excelente Te querés ver Ahí tenés un espejo Mira ¿Qué opinas? ¿Ves? Te dije Pintado Y aparte Lo puedes usar En toda ocasión Verano Invierno Otoño Primavera Lo que sea Y súper Combinable ¿O no? Súper Combinable Así es Bueno ¿Te lo llevas? Joya Joya Dámelo Que te lo puedo Dale Bueno Y acá Te lo envuelvo ¿Sí? ¿Cómo están Los perros Los perros Que Que están Acá en la calle Son Tremendos Bueno ¿Alguna otra cosita Querías ver? Bueno Para la próxima Entonces Sabes que te espero Siempre Siempre Sabes que Con la compra Con la compra De uno de los De uno de los De uno de los Te llevabas Unas Medias De real Son al azar Igual Lastimosamente No te las puedo Dar a elegir Pero Son al azar Me parecen Muy Muy divinas Son De Alborón Con lo cual No vas a tener Problemas Con Si tenés Alguna Alergia Alguna tela En especial Ya vas a quedar Un poco De Esta No te va a pasar Y Son Obviamente Calcetines Largos Ay huelen tan bien Vale Así que Para usar debajo Un pantalón O Si querés Tener Viste Esa onda Nueva Que se está Dando De usar Las medias Por Arriba De las zapatillas También Es Es algo Que puedes usar Como Tu gustes Me parecen Muy Muy lindas No sé Que pensarás Tú Como están Esos perros No dejaron De ladrar Nunca Malditos Me parecen Muy lindas Y creo Que son De tu talle ¿Qué talle usas? Ok Si 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 Déjame Chequearlo Esto Yo creo Que si Aparte Como que Se estiran ¿Ves? Se estiran Bastante Así que Creo que Si Son De tu talle Así que Bueno Esto Te lo Envuelvo También Se lo llevas A la chica Para que Te cobras ¿Si? Bueno Esto Junto con Esto Tómalo Así que Bueno Entonces Lo llevas Y Te lo cobran Agradezco Una vez más Que hayas Venido a verme Nos vemos La próxima Y sabes que Siempre estoy acá Para asesorarte En lo que haces ¿Si? Bueno Te saludo Chau Vaya Vaya Excelente Y Buen comienzo De clases Bye Bye Bye